¿Ese estar fuera fue más porque los medios no te querían dentro? Claro, porque a mí me echaron producto de mi consumo de alcohol, de droga, producto de mi conducta de ese minuto y otras cosas que se fueron anexando. Y estuve mucho rato afuera y me dolió, me dolió cuando me echaron, me sentía muy marginado del medio, me costó muchísimo entrar, nadie creía en mí, entonces golpeé muchas puertas y me fui dando las oportunidades solo, solo desde el internet, desde el programa Arriba de una Camioneta, la Tweetcard, y eso se me fueron abriendo puertas, después me dio la posibilidad en la radio, después llegué a importar, entonces hoy día lo que he logrado lo cuido con un recelo importante, diría yo, que tengo que manejarlo, lo cuido bien celosamente eso, que también tengo que aprender a soltar algunas cosas, porque como me costó tanto, trato de buscar el equilibrio.